El estado de salud del reconocido escritor peruano Mario Vargas Llosa ha generado preocupación tras ser diagnosticado con COVID-19 a los 87 años. Ante los rumores y la inquietud de sus seguidores, sus hijos Álvaro, Gonzalo y Morgana han emitido un comunicado para aclarar la situación. Así han confirmado que el escritor se encuentra ingresado desde el pasado sábado y está acompañado por su familia. En el comunicado también han solicitado respeto a la privacidad de la familia y la del propio escritor. A pesar de su avanzada edad, Vargas Llosa ha demostrado una envidiable forma física en sus últimas apariciones públicas. Sin embargo, dada su edad, se están tomando todas las precauciones necesarias para su pronta recuperación.